El club Petanca Miraflores finalizó tercero representando a Andalucía en la Liga Nacional de Clubes que se ha disputado durante este fin de semana en Torre la Vega. La ciudad de Torre la Vega, en Cantabria, puso el broche de oro a una sensacional temporada de Petanca con la disputa del último campeonato de España del curso. Un cierre de la Liga Nacional de Clubes, organizado por la Federación Cántabra de Petanca, en colaboración con la Federación Española y la Liga Sport, ofreciendo señal en directo desde el denominado santuario de este deporte, las instalaciones del Mercado Nacional de Granados, Jesús Collado Soto. Para esta convocatoria de enorme relevancia, en la que se vieron en acción a los más de 200 petanqueros, los mejores pertenecientes a los clubes más importantes de todas las comunidades autónomas, tanto en categoría masculina como en femenina, la ciudad de San Roque estuvo representada con Andalucía y por el mejor elenco de petanqueros pertenecientes a la entidad de Miraflores. Para ello se contó con la participación de dos equipos, A y B, que pugnaron hasta el final por estar en el pódium y que por muy pocos puntos no alcanzó medalla, ya que al finalizar la cita se certificó un triple empate entre Andalucía, Asturias y Ceuta, que finalmente se alzó con las medallas en el cuadro masculino. Así, gran final del curso para los equipos A y B de Andalucía, compuestos por Manuel González, José Luis González, Francisco García y Antonio Romera, mientras que el conjunto B, por su parte, lo integró Miguel Mesa, Manuel Jesús González, Johnny González, Adrián Aguilera y Ramón Aguilera. La competición de clubes se centraba en diferentes metas para todos los participantes implicados, que pasaba por los de no descender y, por otro lado, ascender de primera a división de honor.